Te perdí por culpa de un derrote, te perdí y desferose mi corazón. Pero al fin vuelvo a ti a llorar y a suplicar. Te perdí por culpa de un derrote, te perdí por culpa de un derrote. No sé vivir de amor, que yo sin ti voy a morir de todo, perdóname. Te perdí por culpa de un derrote. Te perdí por culpa de un derrote. Te perdí por culpa de un derrote, te perdí por culpa de un derrote. ¿La venta? ¡Sí! Vuelve otra vez Recuerda que de ayer Vuelve otra vez Amor que tú querés Tú querés Dame otra vez ¡Tú querés!